En las primeras reflexiones que ofrecimos sobre el tiempo de Adviento, comentábamos que este hermoso tiempo litúrgico tiene dos partes. La primera empieza con el primer domingo de Adviento y llega hasta el día 16 de diciembre. La segunda parte empieza el día 17 de diciembre y llega hasta la solemnidad de la Navidad, sabiendo que con esta solemnidad precisamente empieza el siguiente tiempo litúrgico que por supuesto es el tiempo de Navidad. Así pues, hoy 17 de diciembre estamos empezando la segunda parte del Adviento. Podemos decir que toda la primera parte se refiere al anhelo del corazón humano, el anhelo profundo de nuestro corazón que quiere tener a Cristo, que busca a Cristo, que tiene sed de Cristo. A través de una hermosa pedagogía, nuestra Madre la Iglesia nos ha presentado, usando textos de Isaías, nos ha presentado a un Dios que con sus maravillosas promesas y luego con el cumplimiento de lo prometido eleva nuestra esperanza. De ese modo, la primera parte del Adviento es como una gran catequesis sobre la esperanza. Una catequesis que no se queda solamente en mejorar la vida presente, sino que nos lanza más allá del umbral de la muerte a la realidad de nuestra eternidad. Eso es lo propio de la primera parte del Adviento. La segunda parte, la que empezamos hoy, se concentra en aquellos acontecimientos y personas que rodearon la primera venida de Cristo, porque así como afirmamos que al final de los tiempos llegará revestido de gloria y majestad, así también aquí afirmamos que en la plenitud de los tiempos llegó en la humildad de nuestra carne. Así que la segunda parte del Adviento es fundamentalmente memoria de esos hechos que rodearon el nacimiento de Cristo. Si en la primera parte nuestra esperanza se abría, podríamos decir, en general, en general, al don de la esperanza, esta segunda parte, la que hoy iniciamos, nos está contando cómo Dios nos dio todo motivo de confianza y de esperanza en la maravillosa humildad del nacimiento de su Hijo, en la ternura, en la caridad, en la fe de aquellos que, rodeando al Mesías, son como el primer eco de su salvación. Ahí estoy refiriéndome, por supuesto, a la Santísima Virgen, y también a San José, y también a los pastores y aquellos sabios llegados de Oriente. El Evangelio de hoy, en particular, nos trae el saludable recordatorio de cuál es la familia que, según los criterios de este mundo, es la familia de Cristo. Todos esos nombres extraños, todas esas genealogías nos parecen quizás lejanas de nuestra propia experiencia. Pero en todos esos nombres hay un mensaje. La familia del Mesías es tan real como tu familia y la mía, con escándalos, con pecadores, con traidores, con todos aquellos que después van a ser, en otro sentido, familia de Cristo. Porque serán nuevamente en su ministerio los humildes y los pecadores, serán ellos los primeros en entender las palabras del Señor, los primeros en apegarse a Él. Resumiendo, estamos empezando la segunda parte del Adviento. Los textos de estos días nos ayudan a recordar el contexto de la llegada de Cristo a esta tierra y, en particular, el Evangelio de hoy nos invita a decir en todo rincón del mundo, en toda familia, el Señor, santo, sabio, puro, hermoso con la hermosura de Dios, quiere hacerse presente.